Esta detención, creo que lo más importante es que ha resultado bueno, muy bueno lo que hemos estado pidiendo, la denuncia. Aquí al momento de que sustrajeron a la persona de ahí en su local o de la calle, del local de estacionamiento, hubo una denuncia y en ese momento activamos los protocolos de seguridad. Por eso es de la central de abastos, los encontraron justamente aquí en el libramiento, fue una acción muy rápida, porque pues sí están los elementos distribuidos por sectores en la ciudad de Cuauca y en el momento que hay la denuncia, pues de esa manera se activan a empezar a revisar cuál vehículo puede ser, se le acercaron al vehículo, el vehículo al momento de verse ya revisado, pues se dio la fuga, que fue lo que hizo que lo pudieran bloquearse antes de que saliera de la ciudad de aquí en Cuauca, de los límites, y bueno, pues poderlos captar.